En el marco del Día Mundial del Agua, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentará este miércoles ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York los proyectos para saneamiento y abasto de agua que impulsa el Ejecutivo Estatal para el Área Metropolitana de Guadalajara, a fin de poder garantizar el abasto hídrico a la población en los próximos 50 años, incluyendo obras en todo el sistema de conducción que integrarán las presas El Zapotillo, La Red, El Salto, Calderón, así como la renovación de plantas de tratamiento, la inversión en el sistema de colectores y la reorganización del sistema de Chapala.